muy buenos días muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan bienvenidos una vez más allá al de business school el día de hoy vamos a presentar la entrevista a lorenzo prevé experto en gestión de riesgos si les parece hagamos unas pequeñas frases de sonido y de vídeo cuéntenos si me escuchan bien si ven tanto mi cámara como el de nuestro invitado el día de hoy cuéntenos también si hacen parte de algunos de los programas de formación que impartimos en el de business school o si están interesados en iniciar a formarse con nosotros háganos lo saber también ya para ir concluyendo le recuerdo a las personas que se vienen conectando que estamos con lorenzo prevé experto en gestión de riesgos esta entrevista va a durar alrededor de unos 20 minutos y nos tomaremos unos minutos para responder resolver algunas de sus dudas que se subirá el canal de youtube donde ustedes podrán ver entrevistas como esta web en las píldoras y todo el contenido relacionado gratis gratuito relacionado con gestión de riesgos que tenemos habilitado para todos ustedes ya para finalizar les recuerdo que esta entrevista está relacionada con los contenidos que vemos al interior del máster en gestión de riesgos que impartimos en el de school que ya está en periodo para visitar plaza y beca en la nueva convocatoria en www.ealde.es antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy quiero recordarles que lorenzo prevé es profesor y director del centro de risca unscertainly management y el departamento de finanzas de una escuela de negocios en buenos aires argentina es cofundador y management partner de upside risk en buenos aires phd en finance por la universidad de texas austin y tiene un encuentro con un envié y el licenciado de administración de empresas es autor de libros de papers tanto académicos de literatura jornal especializados y es conferencista y profesor invitado en varias universidades tanto en europa como en las américas lorenzo bienvenido muchas gracias alejandro cómo estás no sé si pronuncia todos estos lugares de la manera correcta pero bueno lo importante es que vamos a contar con tus conocimientos el día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante que es gestión de riesgos quisiera iniciar esta entrevista preguntándote cómo podríamos definir este concepto de riesgos y posteriormente de pronto el de la incertidumbre por ahí ya nos vamos a entender en poco si quieres dale adelante bueno perfecto entonces a ver si vamos al diccionario la real academia española define riesgo como contingencia o probabilidad de un daño fíjate que la definición incluye como dos conceptos uno que es algo malo habla de daño y la otra parte de la definición habla de que no se sabe si ese daño ocurrir o sea es algo que hay alguna probabilidad de que ocurra y es malo sin embargo si le pedimos a la real academia española que nos defina incertidumbre la definición es bastante más escuelta y dice falta de certidumbre con lo cual una vez que superamos el hecho de que tenían pocas ganas de trabajar ese día lo que podemos decir es que lo importante es que acá no tenemos la connotación negativa en la definición o sea si bien a riesgo lo definen como algo potencialmente que ocurra con cierta probabilidad y que es malo en el caso de la incertidumbre no hablan de que es algo malo a mí la definición de riesgo de la real academia española no me deja del todo contento la de incertidumbre me parece un poco escueta y yo desde el punto de vista de una empresa de una organización aunque sea sin fines de lucro de una persona voy a definir a riesgo y también incertidumbre ese riesgo incertidumbre los voy a tomar como como sinónimos y voy a decir que es cualquier variación respecto de un valor esperado si variación positiva o negativa o sea yo tengo la esperanza de que lo que va a ocurrir es esto volumen de ventas valor de una determinada o de un determinado commodity tasa de inflación anual lo que se te ocurra yo espero que el valor que ocurra sea ese y el riesgo es la variación de lo que realmente ocurre con respecto a su valor esperado si se entiende entonces que es el valor esperado bueno en una empresa depende lo miras a nivel directorio y es el plan estratégico lo miras a nivel de gerencia alta y probablemente sea el presupuesto de la empresa lo miras a nivel de gerencia de ventas en el presupuesto de ventas gerencia de operaciones la cantidad producida la cantidad la tasa de fallos lo que vos quieras siempre riesgo lo vamos a considerar la variación con respecto al valor esperado perfecto lorenzo creo que es una definición supremamente acertada que pone en balanza lo que es riesgo y pues para ti lo que es riesgo e incertidumbre como en un mismo escenario no quisiera ahora preguntarte cuál es la importancia estratégica de la gestión de riesgos en las organizaciones y mira desde el momento déjame empezar un paso atrás y decirte que lamentablemente a la gestión de riesgo lo hemos visto siempre como un tema de cumplimiento o lo estamos viendo en las organizaciones lamentablemente muchas veces como una cuestión de cumplimiento el regulador me pide que le muestre que yo estoy monitoreando los riesgos entonces acá te demuestro regulador o acá te muestro el stakeholder de cierta importancia acá te muestro lo que estoy haciendo para cubrir los riesgos y la realidad es que si vos aceptas que la definición que dimos antes que riesgo es la variación con respecto a un valor esperado imagínate que si el valor esperado es tu plan estratégico y cualquier cosa que te aparte del plan estratégico tiene una importancia suprema o sea no hay algo mucho más importante que gestionar adecuadamente lo que te puede alejar de conseguir tu objetivo cuando tu objetivo es el plan estratégico entendés entonces a nivel directorio a nivel alta gerencia el riesgo es lo que te va a apartar de tu objetivo y como tu objetivo es supremamente importante es estratégicamente clave manejar y gestionar aquellas cosas que te pueden mover del consejo de la consecución de tus objetivos perfecto como se van a relacionar entonces con la teoría de stakeholders y la gestión de riesgos claro fíjate acá se ve bastante claro cuando vos pensás en que hay muchas empresas que gestionan el riesgo simplemente para cumplirle al regulador o porque el banco se lo pide o porque el mercado de capitales se lo pide o porque se lo pide el accionista de la familia o porque se lo pide un proveedor o un cliente un cliente muchas veces te puede decir mira para que vos seas cliente mío yo quiero ir a revisar tu planta a ver si tenés algunos de estos riesgos que a mí me preocupan en el fondo si vos lo pensás y poniendo todo esto en una misma en una misma bandeja de alguna manera los riesgos de nuestra empresa impactan en todos nuestros stakeholders lo que pasa que a cada stakeholder le pegan de manera distinta hay riesgos que impactan en el medio ambiente hay riesgos que impactan en el valor de la empresa hay riesgos que impactan en nuestra capacidad de operar hay riesgos que impactan en la calidad de nuestros productos hay riesgos que impactan en la reputación entonces si vos sos el directivo de una empresa lo que vos deberías tener casi te diría como una obligación es primero algo que pocas veces he encontrado es tener un buen mapa de stakeholders el mapa de stakeholders muchas veces hay que empezar a escarbar para encontrarlo y generalmente aparece algo que en algún momento alguien hizo y aparece en forma de listita a mí me gusta el mapa de stakeholders en formato gráfico yo lo suelo graficar con los que me proveen la empresa los que reciben mi producto o mi servicio y acá los que me regulan y acá los que sufren mis acciones o sea que de alguna manera tengo proveedores empleados bancos mercados capitales etcétera clientes distribuidores usuarios acá arriba suelo tener gobiernos reguladores etcétera y acá abajo suelo tener medio ambiente sociedad etcétera ahora una vez que yo identifique todos mis riesgos y cómo esos riesgos impactan en cada uno de mis stakeholders después puedo tener una conversación con algunos stakeholders y decir alguno de mis stakeholders y decirle mira en mi empresa tengo este riesgo este riesgo a vos te afecta de esta manera y quiero que sepas que estoy haciendo esta serie de acciones de mitigación para que este riesgo no te afecte se entiende es una relación mucho más adulta con el stakeholder para empezar lo tenemos que conocer como te digo la mayoría de las empresas con las que hablo que saben lo que es un mapa de stakeholders saben que hay stakeholders pero no les preocupa tanto de hecho todavía vemos muchísimas empresas donde el único stakeholder importante es el es el accionista que es una teoría de los años 80 ya como que prescribió bueno a los asistentes les recuerdo que estamos con lorenzo prevé experto en en estrategia y gestión de riesgos empresariales hemos ya donde hago algunas de las preguntas y los invitamos a todos ustedes a que vayan dejando sus dudas seguramente tendrán conceptos que deben aclarar que en este caso lorenzo puede ayudarles o un caso específico dentro al interior de su organización o cómo empezar a implementar un plan de gestión déjenos todas estas dudas en el apartado de preguntas que con mucho gusto al finalizar las preguntas que tenemos preparadas para nuestro invitado el día de hoy partimos a responder las de ustedes lorenzo mencionaba algo muy importante es el mapa de los stakeholders no quisiera saber ahora cómo podemos relacionar este mapa de gestión de riesgo de riesgo más que todo con una de una organización con el mapa de stakeholders mira alejandro yo ahí me gusta mucho cuando tenemos el mapa de stakeholders y a cada stakeholder lo empezamos a estudiar un poco si vos lo pensás la traducción al español de stakeholder es parte interesada o sea y una de las definiciones de empresa es es una entidad que genera valor para su stakeholder a partir de la cantidad y calidad de los riesgos asumidos o sea yo por el hecho de asumir determinados riesgos en determinada cantidad estoy y ayudando a los stakeholders a satisfacer sus necesidades o a generarles valor a ellos o sea que imagínate lo importante que es esto a mí lo que me gusta mucho es tratar de hacer el mapa de riesgos de la empresa y después de eso identificar el mapa de riesgos de imagínate una tabla donde acá tengo todos mis riesgos y en las columnas tengo todos mis stakeholders y entonces identificar qué riesgo le impacta a cada uno de los stakeholders entonces de esa manera vos lo que sabes es cuáles son aquellos riesgos que le impactan a cada uno de los stakeholders con algunos stakeholders vas a tener una relación mucho más fluida que con otros porque los stakeholders tienes algunos que está muy cerquita de la empresa no sé los empleados por ejemplo y tienes algunos que están muy lejos de la empresa el gobierno nacional es el gobierno nacional por ejemplo está más lejos que el gobierno municipal de su empresa para dar un ejemplo en el mismo en el mismo vertical ahora el accionista familiar está más cerca que el accionista de mercado de capitales por ahí el empleado por ejemplo es alguien que está muy cerca entonces está más cerca el distribuidor que el usuario final muchas veces aunque a veces eso se debería tratar de revisar entonces cuando vos conoces bien a tus stakeholders y los entendés bien y entendés qué riesgos le impactan con algunos de ellos vas a querer tener una conversación respecto de esto de hecho si un banco te presta plata te pone covenants y el covenants que es el covenants no es otra cosa que decir yo no quiero que tomes determinados riesgos entonces si yo me pudiera anticipar a este tipo de relación que tengo con un banco cuando me pone un covenants que me lo pone porque tiene la fuerza de la relación si yo me pudiera anticipar a eso y decirle a todos mis stakeholders importantes cuáles son los riesgos de mi empresa que les impactan a ellos y qué es lo que yo hago para para mitigar y para hacer una buena gestión de esos riesgos me parece que sería un un gran punto y dejame que te diga algo más alejandro respecto a una pregunta que me hiciste antes antes me preguntaste sobre la estrategia de la empresa y la gestión de riesgos y me preguntaban la importancia estratégica y yo reciente describí una matriz un cuadro de doble entrada donde acá tengo los riesgos y acá tengo los los objetivos estratégicos de la empresa imagínate que en ese cruce que hago para cada objetivo encuentro qué riesgos le impactan y para cada riesgo encuentro en qué objetivo impacta ese riesgo al final de la construcción de esa matriz vos lo que deberías tener es que no hay ningún objetivo que no tiene algún riesgo que le impacte si tuvieras un objetivo que no tiene un riesgo que le impacte ese objetivo se cumple con certeza y sabemos que de eso se acabaron los objetivos que no tienen volatilidad ya lamentablemente no existen y por otro lado si yo tuviera riesgos que no impactan en ningún objetivo es un riesgo que no sé por qué lo tengo en la matriz si no impacta en ningún lado esto lo puedes hacer a nivel objetivos estratégicos a nivel a nivel presupuesto a nivel objetivos tácticos a nivel de lo que quieras pero imagínate la potencia que tiene esta herramienta de cruzar el mapa de riesgo con el mapa de stakeholders y con el mapa de objetivos estratégicos claro no interesante esta visión que tú das que nos permite pues digamos como contemplar absolutamente todo todo el impacto que puede tener un riesgo o sea un suceso inesperado ya sea hay stakeholders son nuestros objetivos y cruzarlos e invito antes de ir a nuestra última pregunta nuevamente a nuestros asistentes ser dejando sus preguntas para poder resolverlas apenas finalicemos lo que pensó es nuestra última pregunta sería los diferentes stakeholders tienen un diferente apetito al riesgo y cómo afecta esto a la organización claro imagínate que yo voy a la más fácil imagínate un accionista imagínate yo soy una empresa productora de aluminio y yo tengo un accionista que compró las acciones de mi empresa en la bolsa en el mercado de capitales y esas acciones las compró para que le sirvan de hedge de cobertura frente a otra acción que él tiene que es una acción donde compran aluminio para un proceso industrial entonces cuando el aluminio sube el proceso industrial se vuelve más caro de su empresa entonces que dice compro acciones de la empresa productora de aluminio para que cuando el aluminio sube la empresa gane más entonces cuando el aluminio sube pierde por su empresa y gana por la mía y cuando el aluminio baja al revés gana por su empresa y pierde por la mía de esa manera ya estabiliza sus flujos o imagínate alguien que yo tengo un produjo un commodity muy volátil y alguien dice yo necesito un poco de volatilidad en mi flujo de fondos entonces yo necesito conocer qué es lo que quieren mis accionistas porque si yo le saco esa volatilidad usando instrumentos derivados por ejemplo a mi flujo de fondos ese accionista no va a encontrar lo que estaba buscando y no estoy diciendo que tener volatilidad sea bueno o sacar la volatilidad sea bueno no en el fondo lo que yo estoy pensando es si yo pienso en mis stakeholders tengo que tratar de entender qué es lo que necesito hacer entonces si yo sé que mis accionistas imagínate que mis accionistas son una familia y yo con la familia puedo conversar y saber lo que quieren bueno sabiendo si ellos quieren más o menos volatilidad en mi flujo de fondos yo puedo tomar acciones en ese sentido ahora esto dicho con el accionista es una especie de ejemplo imagínate ahora cuando vos tenés un stakeholder que es medio ambiente el medio ambiente tiene por definición un apetito al riesgo muy bajo porque en el medio ambiente todo el riesgo es negativo lo ensucio lo contamino lo destruyo entonces el medio ambiente por definición tiene un apetito al riesgo muy bajo un banco que me presta plata generalmente tiene un apetito al riesgo muy bajo fíjate que estoy hablando de stakeholders que tienen una campana donde no hay simetría no hay un lado bueno y un lado malo el accionista puede decir yo quiero volatilidad porque a veces me va mal pero a veces me va bien en algunos stakeholders no hay lado bueno y lado malo en medio ambiente en los bancos esos si yo no le pago si yo tengo mucha volatilidad y me va mal el pierde siempre entonces en ese sentido lo que tengo que tener bien claro es que es lo que está pidiendo mi stakeholder muchas veces mira lo vemos en las aerolíneas alejandro muchas veces pensando olvidándose del stakeholder pasajero vemos esos asientos cada vez más chiquitos cada vez más finitos y cada vez que se reclinan menos o incluso el otro día me tocó vuelo que ni se reclinaba directamente no estaba ni el botón y vos decís qué estás qué está pasando y te olvidaste el stakeholder usuario el pasajero te lo olvidaste y para meter dos filas más que por ahí son seis pasajeros más en un vuelo que por ahí te aumenta un punto de rentabilidad o medio punto de rentabilidad para el accionista o para el manager porque por ahí ni les llega el accionista te olvidaste el stakeholder pasajero que dice sabes que a mí no me hagas viajar como una sardina entonces me parece que es muy importante pensar en nuestros stakeholders cuando diseñamos nuestras políticas estratégicas claro lorenzo de excelente intervención la tuya y creo que nos has dejado claro cuál es tu visión frente al riesgo frente a la necesidad de contemplar la opinión y la necesidad de los stakeholders frente a los riesgos que podamos enfrentarnos en una organización te parece si pasamos a responder algunas preguntas de nuestros asistentes claro humberto nos pregunta humberto riquelme nos pregunta quién o qué área dentro de una organización debe ser la encargada de elaborar su mapa de riesgo mira te contesto alejandro o te contesto humberto dos cosas el mapa de riesgo o la identificación de los riesgos la tenemos que hacer entre todos no hay una o cinco personas en una organización que sepan todos los riesgos de la organización por los riesgos la organización la podés mirar desde arriba desde abajo de la derecha de la izquierda de adelante de atrás si te alejas ves distinto que si te acercas lo ve distinto un sociólogo que un economista un contador que un abogado un ingeniero que un que un comunicador o sea que realmente necesitamos un equipo bien diverso para identificar los riesgos de la organización ahora quién hace la gestión de todo esto de todo este proceso después mira te voy a hablar en términos futbolísticos y voy a usar el fútbol de españa porque vos estás en españa simplemente el que gestiona riesgos no es el cinco no es el que no es el stopper no es el tipo que dice por acá no hay que tomar ningún riesgo el que gestiona riesgos tiene que ser te acordás de andrés iniesta ese jugador ese mediocampista que te daba el pase para meter el gol claro el gestor de riesgos es tu socio estratégico es el que hace que que puedas alcanzar tus metas con mayor probabilidad es el que te dice para meter el gol yo te hago el pase se entiende es el que te ayuda a identificar y a mitigar aquellos riesgos y a asumir aquellos riesgos que tenés que asumir entonces generalmente en las empresas dado que lo han asociado con una función de control ponen auditoría a gestionar los riesgos yo no recomiendo que lo haga auditoría a menos que sea una auditoría muy moderna porque lamentablemente a la función de auditoría la siguen viendo como el enemigo yo tengo innumerables ejemplos de auditores que me dicen cuando yo me subo al ascensor corporativo todos se callan nadie me quiere ver a mí nadie me invita a almorzar entonces el de gestión de riesgos tiene que ser alguien que te ayude a cumplir objetivos no alguien que vos veas como un stopper como alguien que te restringe se entiende que queda claro el concepto a mí me gusta mucho que sea planeamiento estratégico tiene que haber un peso un apoyo muy fuerte del CEO y del directorio en este tipo de proyectos y tiene que ser gestionado por alguien que esté en un área de negocios los riesgos los genera el negocio entonces no puedes tener un equipo de gente que genera riesgos y un equipo de gente que dice acá no vamos a tomar riesgos porque lo único que logras es una atención en la organización no hay empresa que no asuma riesgos tenés que asumir riesgos lo que pasa que cuáles y en qué cantidad nos pregunta carlos alberto a costa cómo considera el riesgo de pérdida de ingreso para una organización bueno fíjate de carlos alberto te lo voy a contestar con otro ejemplo que es uno de los riesgos más famosos y peor gestionados que es el que se ya solemos llamar o suelen llamar voy yo no lo uso riesgo reputacional que es el riesgo reputacional todos te dicen es el riesgo más importante que tenemos y no lo sabemos gestionar y yo te digo sabes por qué no sabes gestionar el riesgo reputacional porque el riesgo reputacional no existe lo que existe es el impacto en la reputación de un riesgo de compliance de un riesgo de fraude de un riesgo operativo como por ejemplo un accidente de un riesgo de un ciberataque de un riesgo de caída de demanda de lo que vos quieras eso puede tener un impacto en la reputación que tienes que gestionar el riesgo de ciberataque al riesgo de caída de demanda el riesgo de fraude eso es lo que hay que gestionar entonces esta misma respuesta la aplico al riesgo de caída de ingresos que me preguntaba recién el riesgo de caída de ingresos así como lo estamos diciendo no está definido porque porque se caen los ingresos caen los ingresos porque hubo una caída de demanda caen los ingresos porque no pude producir lo que tiene que producir caen los ingresos porque bajaron los precios porque caen los ingresos caen los ingresos porque se rompió una máquina entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuál cuál es ese riesgo que no es caída de ingresos caída de ingresos es el impacto del riesgo ese riesgo ya sea el que sea impacto en los ingresos haciéndolos caer entonces lo que tenemos que gestionar es ese riesgo la caída de ingresos como si no es un riesgo por eso nunca podemos gestionar bien el riesgo de reputacional porque no es un riesgo reputacional es un riesgo de lo que sea que impacta en la reputación efectivamente y ya para finalizar nos pregunta luis enrique cruz buenos días a todos lorenzo me ayudas por favor cómo determino si un riesgo determina incide o no en los objetivos institucionales es una buena pregunta eso lo tenemos eso es una eso es un análisis que hace la gerencia la dirección o sea depende de quién estemos hablando no pero uno cuando tiene un objetivo la siguiente pregunta es cuál es lo que es lo que me puede apartar de conseguir eso entonces ese riesgo me apartaría de conseguir ese objetivo yo siempre digo que tenemos que ser bien conscientes y cuando tenemos un riesgo ese riesgo puede impactar en una serie de lugares imagínense una pavada en una pavada que no sea importante sino uno sencillo el riesgo de incendio por ejemplo dónde impacta lo primero que se nos ocurre es impacta en el flujo de fondos porque tenemos que reconstruir el galpón o lo que fuera para cómo mitigo eso y lo mitigo con una con una póliza de seguros por ejemplo ahora también impacta en la capacidad de operar estamos de acuerdo o también impacta en la seguridad de los de los de los operarios y si la si el galpón está en el medio de una zona de urbana y poblada impacta en la seguridad de mis vecinos ahora la póliza de seguro me resuelve la seguridad de los operarios la seguridad de los vecinos o la capacidad de seguir produciendo no entonces yo cuando identifico un riesgo lo que tengo que hacer es identificar en dónde va a impactar y en base a eso después identificar cuáles son las herramientas para mitigar eso entonces esto aplicado a la pregunta que lo que tenemos que hacer es tratar de identificar con mucha claridad cuando identificamos el riesgo en dónde va a impactar y tenemos que ser muy conscientes de que los riesgos impactan en el flujo de fondos en la capacidad de operar en seguridad en reputación en medio ambiente piensen en los stakeholders y piensen en donde impacta el riesgo y van a ver que es como que empieza a ver el match pero es un ejercicio y esto les diría es un cambio cultural en la empresa tenemos que empezar a pensar en términos de este tipo de cosas efectivamente un pensamiento basado en riesgo lorenzo para nosotros ha sido un placer contar con tus conocimientos hemos llegado ya al final a nuestros asistentes lamentamos no poder continuar respondiendo todas sus preguntas nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales o marketing arroba e al de punto es con muchos gustos se las dirigimos a nuestro invitado el día de hoy o si lorenzo quiere que que facilitarle su medio con el que se puedan comunicar con el poder terminar de resolver pues adelante por mi parte yo me he dado lorenzo la última palabra es tuya como hago para compartir mi mail para que me pueda escribir si alguien tiene alguna duda lo querés compartir vos o lo digo porque si lo digo es difícil puedes decirlo si es el mismo que yo si, 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 lorenzo preve lo puedo pegar en el chat con mucho gusto lorenzo preve arroba upside risks punto com risks con ese al final punto com no hay ningún problema puedes escribir ese mail al que me escribís escribirlo sin ningún problema ok ya inmediatamente se los comparto en el chat hoy unos segunditos antes de cerrar la sesión para que puedan ahí está listo ahí está perfecto entonces pues lorenzo si quieres dirigir unas últimas palabras por mi parte yo ya doy por finalizada esta entrevista agradecemos a todos los asistentes los esperamos en una nueva sesión lorenzo muchas gracias a ti esperamos contar contigo nuevamente en una próxima sesión en un webinar forum o cualquier tipo de evento que tenemos pues a total disposición de nuestro público hasta la próxima gracias alejandro gracias a todos por sumarse yo creo que es muy importante que empecemos a tomar la conciencia respecto de la importancia de planear en incertidumbre acuérdense que cada vez que hacen un planeamiento futuro y dicen que van a vender un número acuérdense que ese número no es un número es una distribución de probabilidades y que el número que ustedes ponen es simplemente un momento de esa distribución entonces de ahí en adelante empiecen a pensar toda la volatilidad todo el riesgo toda la incertidumbre que tiene cualquier planeamiento que hagamos tanto empresarial como personal en cualquier proyecto es muy importante tener la conciencia de esto y después se le puede poner más o menos métodos pero ya con haber puesto este tema sobre la mesa creo que estamos avanzando muchísimo y hay mucha metodología para hacer una buena gestión de esto pero eso ya va más adelante muchas gracias a todos gracias alejandro hasta la próxima hasta la próxima adiós hasta la próxima